Yo soy como los políticos en campaña que anotan y anotan y dicen que todo lo van a cumplir. Bromeó Juan Manuel Serrat al recibir las peticiones de un público que lo apapachó a más no poder y le festejó sus puntadas, sus acotaciones, en un concierto de poco más de dos horas en las que se dio el gusto de interpretar las canciones nuevas, las viejitas, las representativas y las de perseverancia. Vestido con jeans, camisa blanca, chamarra negra, zapatos cómodos tipo tenis, Serrat parecía estar en la sala de su casa platicando con sus amigos, las anécdotas y todo aquello que hace a un artista, ícono de una época y además un hombre universal. Con sus recién cumplidos 70 años, Juan Manuel dio prueba de su extraordinaria memoria y se fue de tema en tema, como de verso en verso, de política, de periodismo, de sueños, de injusticias y de música y por supuesto le dedicó al recuerdo de su primera visita a México en la parte casi final de su concierto. Cuando llegó al teatro lleno del Centro Cultural Tijuana a noviembre de 1968 cuando dio su primer concierto en Bellas Artes y recordó el movimiento estudiantil pero también a José Alfredo Jiménez, a Chava Flores y a Cricri, los tacos, el guacamole y las carnitas ¿Qué dijo? Se quedaron aquí y señaló su barriga incipiente que presume con la gallardía de su serratiana personalidad. Dejó como última entrega de la noche su Lucía y acompañado solo del piano de su amigo inseparable Richard Miralles cerró la noche, donde hizo que mil asistentes se pusieran de pie para rendirle homenaje Alguien comentó, oye, Serrat ya no canta y otra persona le respondió, a él lo venimos a ver por otras cosas En Tijuana, informa para Uniradio y UTV, Rocío Galván